¿Qué éxito de juego? ¿Quién lo descubrió? Bueno, Jorge lo... ¿Qué haces, Cristian? ¡Las setas! ¡Ay, joder! ¡Por favor, qué pasa! ¡Eh, yo no he elegido personaje! ¡Es Tomeo! ¡Que yo no estoy haciendo nada! Yo no he tocado nada, ¿eh? Pero como Tomeo también tiene el poder... ¡Ay, joder! ¡Ay! Cristian, tú no cortas nada que te cortas la mano. ¿Pero qué hay que hacer? Yo no me he enterado. ¿Portal? ¿Amburguesas? ¡Tira, tira, tira! ¡Tira carne y todo! Venga, todas las carnes se tienen que estar haciendo siempre. ¡Hijo! ¿Quién es en la zona? Yo, joder. ¿Quién es el amarillo? ¿Cómo entregamos? ¡Ah, y portales! Sí, portales. ¿Tenéis estos de lechuga? Albert, las carnes. Te voy a entregar esto. Albert, ¿coño, las carnes? A ver, necesito panes. ¿Los panes? Arriba. Pero yo no llego arriba. ¿Qué sí? ¿Qué es eso? ¿Y tú jugaste ayer, tío? A ver, ¿qué os falta? ¿Qué os falta? Yo me puedo quedar aquí, truero, pasando los ingredientes. ¡Hierda! ¿Quién es una hamburguesa más? Yo pliego los platos. ¿Esta hamburguesa no la entreguéis aún? Porque es de falta tomate. Vale. Tomate, necesitamos tomate. Tomate y lechuga. Tomate y lechuga. ¿Yo qué hago? ¿Tú quién eres? Este. Lechuga. Lechuga, lechuga, lechuga. Pues lo mismo que yo. ¿Tiramos una lechuga? La tengo, ya la tengo. Vale, ¿qué es la tiene? Pues un queso. No, no. Esta hamburguesa es que lleva tomate porque lleva tomate. No lo sé. Pásame una lechuga. Hace falta una solo con queso. Carne, carne. Tirad tres carnes. Tirad tres carnes. Cortamos las carnes y las freímos. Venga, venga, venga. Esa completa se puede entregar, perdón. Tenéis un plato ahí y ya. Joder, cuantas carnes ya basta. Ay, qué mierda el queso este. Los platos que los dejo arriba. Sí. Necesito un plato para fregar, tío. Necesito un plato, un plato. No, no tiene. Vamos a empezar al principio. No, vamos bien. No, no vamos bien. Hemos empezado el culo. A ver. Jorge, tú pasas ingredientes y yo me encargo de los platos. Venga, tirad dos planes y dos carnes. O tres carnes, tres carnes. Tres carnes primero. Tres carnes. Venga. Venga. Ya, panes. ¿Dos panes no crees que estén en el plato? Mira, aquí están los platos. Yo tengo dos panes. Queso, por favor. Yo me llevo los panes, venga. Un queso y una verdura. No, verdura, verdura. ¿En qué hora de las comas andas? Lentejas, lentejas. Lentejas. Hostia, tío. Ya no tenéis que... Lentejas, sí. Ahora tenéis las lentejas. Carne, 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 carne. No, estas se pueden regar ya. Abre la hamburguesa. Hostia, que puedes tirar a través de los portales. Sí, sí, sí. Aquí tenéis dos panes, ¿eh? Necesitamos tomate... Tomate. Aquí arriba tenéis dos panes emplatados. Espera, que te los tengo que poner a calentar. Vale. ¿Quién me ha tirado una lechuga? Yo he probado... No, mierda. Necesito un plato. Hay que emplatar ese. Y ya estaría. Y se puede regar ese. Vale, solo carne. Solo carne, solo carne. Carne, 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 carne. Tira tres carnes. Una más. Ahí, venga, bien, bien. Un queso, un queso. Dos quesos. Venga, queso, carne y lechuga, venga. Tres quesos necesitas ahí. Venga, tres quesos. Venga, ¿qué más? Panes, panes, panes. Lechuga, lechuga, lechuga. Ahí, vale, tomé otro de los panes. ¿Cuántas lechugas? Hay una que solo queso. Solo queso y... Ahí está. ¿Queso? No, ahora de momento lechuga y queso, por favor, primero. Esta se puede entregar ya. Falta un plato aquí. Espera, mierda, carne, carne, carne. Hay que hacer la carne. ¿Esta se puede entregar? ¿Esta se puede entregar? Estaba, estaba... Te doy a mejor recote. Ok, vale. Vale, te da bonito. Hasta luego. Solo carne, chicos, solo carne. Pan, pan, pan. Pan. Oh, lejos, a ver, por qué. Ahí está. Este pan, mierda. Bien, bien. Espera, ¿dónde está? ¿Dónde ha puesto las alquitas? Solo carne. Vale. Una carne, una carne. Lechuga, lechuga y queso, chicos. Espera, espera. Ya está. Vale, creo que ya hemos llegado al nivel. Pan, pan, pan. Un pan, un pan. Vale, qué bueno. Solo carne, chicos. Entra para ti. Ahora. Solo carne, Andro. Entra la de solo carne. Solo carne. Pero faltan plato, no tengo plato. Arriba, están arriba, Albert. Coño, me lío. Hoy, ya está. Eh... Tomate y lechuga. Pan, ahí, espera. Hamburguesa, toma. Lechuga, lechuga. Digo, tomate ahora, pues. ¿Para quién es el tomate? Para esa hamburguesa. Para la de abajo de ahí, sí. Vale, ya la llevo. Tengo que bajar el volumen al juego. Me estoy quedando sordo. No me entero de nuevo. Pan, pan, pan. Pan, pan. Queso y lechuga, chicos. Tirado de una carne a dos. Ya está. Este ya está. Tira otra, tira otra ahí. ¿Verdad? Por la otra, está en Cristian. Bueno, la pongo yo. ¿Qué más que falta? Queso. Queso, lechuga. Queso, ahora. Y un pan, cuando pueda. Mira, aquí hay un de este. Un pan. Vale. Ahí está. Es la completa, ¿no? Llévatela. Pan, pan. Solo carne. Una solo carne. Sin nada más. ¿Qué coño? Solo carne, solo carne. Ya la tengo, la tengo. Ya la entero. Joder, que urbanizamos hoy, ¿eh? Hoy le he entregado más. Pero si ya solo carne. No entiendo. Tú ya la había entregado el alber. Ya la solo carne. Sí, yo le he entregado la solo carne. La he liado. Mierda. ¿Por qué? Tírame ingredientes, tírame ingredientes. Tírame más, tírame más. Tomato. Tírame más. Qué bolazo. Tira. Cristian, ¿por qué me tiras un tomate por detrás? Vamos, que te lo mereces. Uff. Uff. Tírame más. 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 Gracias.